Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hoy os traigo un nuevo vídeo de camisetas, pero es algo diferente a lo que estáis acostumbrados a ver El vídeo, como veis, se titula Camisetas Gemelas ¿Por qué camisetas gemelas? Seguro que los que sois un poco más atentos veis que se están repitiendo muchas tendencias en los diferentes diseños que hacen las marcas deportivas para los clubes de fútbol Patrones que se repiten, templates que se repiten El tema de los escudos monocromáticos, que ahora es una moda que está en prácticamente todas las camisetas de fútbol Yo he querido ir un poco más allá y he recorrido tiempo atrás, he buscado antecedentes históricos de camisetas que son prácticamente idénticas de diferentes clubes Incluso hay algunas que son sangrantes, como podréis ver Es un resumen un poco así por encima de lo que he podido encontrar, que no es mucho Pero sí que da para hacer un vídeo bastante curioso Para que veáis como la tiranía de las marcas influye tanto en los colores de los clubes Y como estos clubes también se dejan influenciar un poco, dejan de tener personalidad propia en su propia camiseta, en su propia equipación, en su propia indumentaria Todo por el dinero, por firmar un contratazo con una marca como Nike, como Adidas o como la que sea Por el simple dinero se dejan copiar un diseño de camiseta con otro y perder toda esa esencia que transmite el llevar esa camiseta puesta por el aficionado, por el jugador en sí Pero bueno, me dejo de rollos, vamos al grano, vamos al meollo de la cuestión Vamos a echar un vistazo a las camisetas más calcadas, más copiadas, más gemelas por así decirlo Así que venga, vamos con ello Y el vídeo no podía empezar de otra forma que este caso que es para mí muy sangrante Aunque sea de marcas diferentes porque la copiada es auténtica Fijaros, Yagostera en izquierda y FC Barcelona en la derecha ¿Veis alguna diferencia? La única diferencia que aprecio yo es el escudo, es el sponsor y poco más Porque el resto es prácticamente idéntico Bueno, si te pones un poco quisquilloso es que las franjas son un poco más anchas y tal y igual Pero es que hasta la señera, hasta la señera en el cuello El cuello, en la forma del cuello es igual, es que es todo igual, es todo igual chicos Es muy grave, la verdad es que es muy grave Pero yo no me quiero mojar tampoco ¿Quién copió a quién? ¿Copió Hummel a Nike? ¿Nike a Hummel? Que una camiseta hace de un año y otro de otro Tiene algo que ver Porque realmente cuando nosotros vemos una camiseta de esta temporada Esa camiseta ya ha sido diseñada la temporada anterior Ojo, que las marcas siempre trabajan con un año de antelación Así que puede ser que la camiseta estuviera, esté en el mercado ahora Pero esté hecha de mucho antes Y que esa idea, ese boceto de camiseta esté, pues, fluyendo por ahí Y que llegue a oídos de otra marca Intenten copiar Ojo, eh Que cambia la cosa, cambia la cosa Tenerlo en cuenta, pero bueno Opiniones, chicos Quiero opiniones A ver qué os parece Porque a mí me parece muy grave Este caso de clubes prácticamente vecinos Entre comillas, ¿no? Porque son de la misma comunidad autónoma que es Cataluña Yagostera y Fútbol Club Barcelona Ahora pasamos de ver a dos marcas diferentes A una sola marca Hablemos de Nike Y de un club con una solera Con una tradición Como es el Athletic Club de Bilbao Fijaros en estas camisetas Las de la izquierda Del Athletic Club de Bilbao Son de hace, creo que son hace 5 años O 6 años 2010, 2011, no recuerdo bien O 2012, por ahí La titular Fijaros en la de la izquierda Fijaros en la de la derecha Athletic Club de Bilbao y Almería ¿Qué diferencial? Ninguna Es que absolutamente ninguna El escudo y el sponsor Pero eso es obvio, ya Es que es obvio Es increíble Y fijaros en suplente La azul Con la de la derecha Que es del Everton inglés Igual Es exactamente igual Pero como Yo me pregunto Como un club como el Athletic Club de Bilbao Con la tradición Con Esos valores que mantiene Tan arraigados Con esa personalidad Que tiene ese club ¿Cómo se deja Que una marca americana Le enseñe Diseños de catálogo Porque al fin y al cabo Son diseños de catálogo Y que luego después haya Otros clubes Que tengan la misma camiseta Igual Exactamente igual Por favor Que el Athletic Club de Bilbao Merece Un diseño propio Personalizado Para la historia Que tiene este club Yo creo que me entendéis Perfectamente Lo que os estoy diciendo Es que es muy grave Para mi es gravísimo Bueno Todos los casos Que os voy a decir Son gravísimos Para mi Pero bueno Es que ahí Se ve claramente Como Las marcas Realmente juegan Juegan con los aficionados Juegan con los clubes Y hacen Lo que les sale de dentro Solo por el dinero Pero es que Nike En este caso concreto Ya lleva muchos años Haciendo este sistema Y no digo Nike Por ser ellos Simplemente Pues me ha tocado Ver estos ejemplos Porque podría ser Adidas Puma O la actual Ahí lo tenéis A la izquierda Camiseta suplente Del Leeds United De cuando el Leeds Era un grande de Inglaterra Que lo sigue siendo Y jugaba la Champions League Me acuerdo de esta camiseta Como si fuera ayer Deportivo de la Coruña Leeds United En cuartos de final De la Champions League En el año 2000 Fijaros donde va Hace 16 años Y a la derecha Camiseta del Oporto Del Porto Portugués La única diferencia Escudo Y Sponsor Son iguales Idénticas Leeds United Y Porto Dos equipos Con una historia Tremenda Sobre todo El Porto Que es campeón De Europa Es un equipo Campeón de Europa Y que le den Una camiseta suplente Que es igual A la de otro equipo Y ya os digo Es que esto Ya de hace 16 años Hace 16 años Nike Ya lo hacía Y ya se lo dejaban hacer Y ya se lo permitían Que la camiseta Es bonita No lo voy a discutir Pero es que Es que clama al cielo Y vosotros ahí Lo estáis viendo Igual que yo Es que Joder papadri Solo hablas Nike Y Nike Mola mucho Y no hablas de Adidas Pues ¿Queréis un ejemplo Adidas? Aquí tenéis un ejemplo Adidas Y de la década De los 80 Que ahí es nada Ahí las tenéis Viejísimas ¿Verdad? A la izquierda Liverpool Fijaros En Liverpool Camiseta suplente A la derecha Mónaco Camiseta suplente Idénticas Iguales Los mismos trazos En el fondo De la camiseta El fondo Es gris Grisáceo La única diferencia En los tréboles De Adidas Uno tiene letras Y el otro no Cambia los esponsos Lógicamente Cambia el escudo Lógicamente Pero el cuello Los detalles del cuello Las franjas Todo es exactamente igual Todo sigue siendo lo mismo Desde tiempos inmemoriales Es una práctica Muy habitual Que sí Que se hace para ahorrar costes ¿Vale? Es comprensible Que las empresas Lo suelen hacer ¿Vale? Los clubes lo permiten ¿Vale? Pero es que Estamos hablando De un Liverpool Estamos hablando De un Mónaco Que Yo como aficionado Yo como coleccionista Tener camisetas repetidas De equipos Pues no me hace nada gracia Lo ideal Yo creo que sería Tener personalidad Chicos Personalidad Camisetas propias Diseños propios Que den significado Al propio club en sí Es una práctica Extendida Muchos no nos damos cuenta O no queremos verlo Pero no solo Pero no solo Nike Adidas Lotto La marca italiana Lotto Ahí la tenéis Hace cosa de Ponerle 2009 2010 Por ahí 2008 A la izquierda A la izquierda Arriba Angers Francés A la derecha Arriba Sponsor Kiocera Borussia Monchet Gladbach Y abajo El Udinese Italiano Es que no hay Ninguna diferencia Son las tres Iguales Le han quitado El escudo Y le han puesto El otro Es un copia Pega Un copypaste Es que es Tal cual La única diferencia En el Udinese Es que el escudo Como es tan pequeño Se lo han puesto Debajo Del otro Y cambia El sponsor Pero nada más Pero nada más Fijaros Es que son Idénticas 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 Una práctica Como os digo Muy habitual En estos lares Ahora vemos Un ejemplo No de camisetas gemelas Sino de como Explotar un template O sea Un patrón de camiseta Al máximo Fijaros en esas camisetas Adidas De Creo recordar Que es del año 96 97 98 Por ahí Empezamos por arriba Por la izquierda Tercera equipación De Alemania O segunda equipación De Alemania Primera de Rumanía Segunda equipación Del Dinamo De Kiev Primera equipación Del Bayer Leverkusen Tercer equipación O suplente De España De la selección española Ahí es nada Y la primera equipación Del Mamelody Sundowns De Sudáfrica ¿Qué? ¿Qué me contáis? Son Los patrones Iguales Los diseños de las franjas Son iguales Los cuellos Son iguales ¿Qué cambia? Cambia los colores Cambia los colores Es cambiar simplemente El diseño de color Cambiar el escudo Poner algún sponsor Si cuadra Si no es una selección Y ya está Eso es aprovechar El patrón Al máximo Son primas hermanas Son camisetas Primas hermanas ¿Qué os parece? La verdad es que Bueno Incluso a mí La de camisetas de España Me gusta Todo hay que decirlo La camiseta de España Me gusta mucho Como lleva la bandera En esas franjas Pero No me acaba de convencer El resto no me acaban de convencer Pero el ejemplo del patrón También se ha utilizado En diferentes marcas Incluso en esta Que ahora ya no está en el fútbol Ya no está presente Una clásica Una histórica Como es Reebok Muchos os recordaréis Este diseño de Reebok Con el logo Incrustado de la camiseta Veis a la izquierda Arriba El olimpín de Marsella El segundo equipo Que viene en rojo Es un equipo holandés Pero ahora mismo No recuerdo cuál Perdonadme El tercero Es el Bastia Francés Abajo Ya tenemos al Bokum Alemán La selección rusa Ojo La selección rusa Y para terminar El Neuschattel Schamax De Suiza Tengo que decir Que en su día Cuando las camisetas salieron al mercado Creo en el año 94 O así Yo me enamoré de este template El logo de Reebok ahí Me flipaba Incrustado de la camiseta En la parte alta de la camiseta Ahora ya no Ya no me hace tanta gracia Pero también es un ejemplo De cómo explotar un template Hasta el último milímetro ¿Hay alguna diferencia? Hay algún Por ejemplo En la del Bastia Y la del equipo holandés Hay cuello tipo polo En el resto Es cuello tipo pico Hay alguna diferencia El logo de Reebok También cambia O sea En las letras Fijaros Cómo cambia En alguna camiseta Según cuál Pero viene a indicar Que en esa época La década de los 90 También era una tendencia Bastante usada Tampoco no había Los mismos recursos De diseño Que hay ahora Que es lo más sangrante ¿No? Que ahora que tenemos Tanta imaginación Tantos recursos Para diseñar Que lo que se hace Es igual Un copiar Y pegar En muchos equipos Bueno yo creo que La idea que os intento Inculcar Está más que explicada Pero bueno El último ejemplo Tenéis aquí Dos camisetas suplentes La del Barça A la izquierda De hace unos cuantos años Y a la derecha El Charton Athletic Un club londinense Que ahora mismo Creo que está En la segunda O tercera división Del fútbol inglés Como veis Completamente iguales O sea No hay ninguna diferencia Igual se deben pensar En las marcas Que claro Como el Barcelona Está en España Y el Charton Está en Inglaterra No nos íbamos a enterar En el mundo globalizado En el que estamos No nos íbamos a enterar De semejante cosa Hay muchos más ejemplos En el mercado E incluso actualmente Hay muchos templates Que se copian Fijaros en la camiseta Del Celta Fijaros en la camiseta De Valencia En Adidas Son iguales Cambian los colores Obvio Pero el diseño De la camiseta Del template Es igual Yo que se La camiseta del Málaga La primera equipación Del Málaga Es idéntica A la segunda equipación Por ejemplo Del Racing de Ferrol Del segunda B De la camiseta del Pon La Ponferradina Del segunda B Que son todas knife Este diseño difuminado De franjas O sea Hay multitud de ejemplos Si os fijáis Simplemente tenéis que Fijaros mucho En las camisetas Y veréis Todas las copias Todos Como se va repitiendo Como se va repitiendo Todo el patrón Simplemente Para que compremos Y nos vamos locos Con las camisetas Al fin Al fin y al cabo Pues Poco más hay que decir Simplemente me parece Un vídeo curioso De enseñaros Para que estéis atentos A estas cosas Para exigir un poco más De diseño De personalidad De gusto Por llegar al aficionado De tener colores propios De tener Ideas propias Que tenemos que exigir Todos aficionados Y clubes A las marcas ¿Vale? Y dejar de vivir En la tiranía De las marcas Sin más Me despido Espero que te haya gustado De verdad este vídeo Porque merece mucho la pena Dale un buen like Porque ha costado Encontrar la información Compártelo con tus amigos Coméntalo A ver que te ha parecido Este Este Recopilatorio De camisetas gemelas A ver cuál te ha gustado más Cuál no Y Lo dicho Suscríbete Para que el canal Siga creciendo Y siga subiendo Más cosas como esta Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Venga compa padre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro Podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en pao gasol Y te tapono Mi familia Es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plafio Suscríbete Para más vídeos Como este De la música Levántate Gracias.